Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Muy buenas chules, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, soy SINAPSIS Y hoy chicos, os traigo un vídeo muy interesante acerca de Apex Legends Ya sabéis que la temporada número 5 comenzará pues a finales de agosto, sobre el 15, el 20 o por ahí No sabemos si justo cuando metan eso, meterán el crossplay a la temporada número... He dicho 5, creo que es la 6, ¿no? Claro, es la 6, la 5 es la de los warzones, que ya tengo la cabeza hecho un lío Temporada número 6 de Apex Legends Porque ya sabéis que anunciaron que el crossplay lo iban a meter en otoño y el lanzamiento de la temporada número 6 Hombre, agosto no tiene mucho de otoño, en mi ciudad hace un 50 y pico grado, no sé qué deciros Por lo que esta nueva función que se ha filtrado puede ser que salga con el lanzamiento de la temporada número 6 O puede ser que se lo guarden para cuando metan ya directamente el crossplay que es en otoño Que eso de septiembre a diciembre, pues algún día de eso Esta nueva función filtrada se llama clubes Y es básicamente pues como una escuadra del Black Ops 3 O como un clan dentro en Clash Royale o en Brawl Stars Que yo creo que debería de funcionar más o menos de esa manera Un clan en el que tú vas invitando a amigos o a suscriptores en este caso Si me vaya a preguntar si haré algo con suscriptores, pues puede ser En el que la gente se va uniendo a ese club y tú cuando quieras jugar puedes ver toda la gente que está conectada Y lo puede invitar directamente sin la necesidad de agregarlos para jugar unas cuantas partidillas Función que pega mucho en Apex Legends porque es un juego que se tiene que jugar en equipo Que no se puede jugar en individual, que siempre te tocan guirir random y queda una barbaridad jugar solo Pues sí, función que le pega totalmente a Apex Legends Función que debería estar puesta desde el día número 2 de este juego Pues también, que me meta esto un año y medio más tarde, pues en plan de... Bueno, no sé si con esto meterán algún tipo de, yo que sé, guerra de clubs o algo de eso Que los clubs que queden con más victorias en una temporada pues le puedan dar unas recompensas Eso podría estar muy interesante De hecho estaría más interesante eso que hasta las Rankeds Pero eso es lo que os puedo contar chicos De momento hay muy poca información acerca de la temporada número 6 No sale prácticamente nada A ver si mañana martes pueden anunciar algo O puede salir algo de chicha Porque ya digo que hasta la temporada número 6 Es que, bueno, ya a lo mejor mañana martes empezamos un poco con los tisers Y con el hype y demás Y a ver si meten a Rampart A ver qué pasa con la hermana de Crypto Con Mila Qué va pasando con el artefacto Con Ash Son muchas cosas que yo creo que en las próximas 3 semanillas Pues vamos a tener unas cuantas pistas acerca de todo esto Que probablemente todo desemboque en el lanzamiento de un nuevo mapa Con la temporada número 6 Así que queridos amigos Esto es lo que os puedo contar en este vídeo Próximamente agregarán la función de club dentro en Apex Legends Función que debería de ser pues como los clanes en el Clash Royale O como las escuadras en Black Ops 3 Función que creo que puede ser bastante interesante Puesto que es un juego que solo se puede jugar en equipo Tendremos que esperar a los próximos días A ver qué es lo que sucede con todo esto Si van metiendo más easter eggs Si van metiendo más hype con el lanzamiento de la siguiente temporada Y por aquí chicos Os voy a dejar una partida donde nos tiramos en la torre Y es una locura Es que prácticamente no nos movemos de ahí Así que chicos por aquí os dejo esta partida que espero de verdad que os encante Vamos con ella Aquí hay un tío Bueno el triple take la mejor arma del videojuego a día de hoy Voy a ver si puedo baquear eh porque estoy aquí un poco en la seat Vente, 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 vente Me cruzo A mi me quedo un poquito para la seat todavía eh Se están metiendo aquí dentro Vale Los pega otro equipo de... Si, deberíamos de... de bussear eh Claro, te has roto aquí uno con un al estar Vale, nadie Tú por el... tú por el espabilado ¿Veis? En el coche Lleva azul Una bala Y aquí viene otro eh Ahí viene otro Ah va, no hay cosa, no hay cosa eh Bueno, bueno Nice Hay una... una Wisman eh Me tiró el pulso Tiene que estar por allí eh Sí, de donde las pruebas del Blue Book De hecho la están activando o no Vamos para allá Escúchame, yo creo que está ahí eh No, yo creo que es por estos edificios eh Sí Tengo pulso en 7 Más en aquel creo Si veis punta de martillo me interestin Mira, está ahí, está ahí justo eh Están saliendo Vale, pues pusamos Hostia Qué tristeza es eso Están arriba, están arriba eh Arriba WTF, ahí Con dorado, ¿sabes? Él nota, madre mía Sí, sí, con dorado Mucho blinde dorado, lo que tú quieras Pero que vamos Que no me ha dado ni una bala ¡Seis! Dos, tres Tres abajo eh ¡Yo! Sí Abriendo fuego contra el enemigo ¿Se ha revertado uno? No Son seis eh Entraba, entraba, entraba arriba eh Os cubro yo las pardas Para que volváis a mí Pues a mí sí Vaya, vaya, vaya ¿Estás sacando el portal? Muy bien, me ha salvado el portalillo Se tiran estoy eh No tengo jeringas ¿Tenéis botiquín? Gracias Escúchame, vamos a subir al de... Ya tiraré esto directamente Espera, espera, que me estoy curando Colgearme Roto uno Roto el caustic Una bala Es que es los otros, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Es que es los otros, eh Espera, que se peguen Espera, toma, toma, dinero Vale Chavales, vamos a subir Vamos a subir nosotros, eh Están abajo ya Están abajo todos, eh Vamos pa Roto uno, línea Que es el Predator, tú, ese loco Ahora tengo esto Estoy tirando piñas random Anda, premio Roto, roto el del dorado Escucha uno por aquí metiéndose una batería, eh Por arriba reseando Vamos, gente Yo escucho más curas, eh Me lo creo Puede ser, puede ser, la verdad Eh, ¿qué pasa? ¿El modificador de la punta de martillo es de DLC? Nadie, nadie lo quiere ¿Es gente? Sí, viene gente, eh Bueno, 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 bueno Voy pa' dentro, voy pa' dentro No, no, no Este, puede ser, sí, que puede ser Voy pa' dentro Este, puede ser, sí, que puede ser Recargando Eh, subimos, tira Este mente pa' arriba, eh Subimos pa' arriba, eh Subimos pa' arriba, eh Voy, voy, voy Nada, voy a acabar quitándome esto Porque Agüita Si lo utilizan desde aquí Lo reventamos, eh Vale, voy a tirar esto Me cio cero De esta forma tenemos que bajar, eh Si está cerrando la zona Sí Espera, os pongo cip Voy a ir bajando, voy a ir bajando Vale, vale, vale Vale, tengo pulso en 12 Vale, vale, me callo más o menos por aquí Necesito recargar mis escudos No, 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 no No, no, no Escucho más pasos, eh No, no, no No, no No, no No, no No, no Te da tiempo, eh La primera no, no No he pegado mucho Vale, vale, vale No Literalmente le he pegado Un tiro Madre mía, que locura Yo creo que nunca he pegado tanto aquí Es que no es una zona concreta Es que en cuanto escuchan un tiro La gente viene como... Sí, 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 literal Pues aquí hay un Pacardo Que me va a dar un Craver Está el broto ¿Y qué daña son las otras parties? Sí, sí, pues eso vas a flipar tú Y yo ¿Tú sabes lo que es el Twitch Prime? En dos squads Ahora de usarlo Ok Es Predator Es Predator Es Predator Pues... Es Predator Y Strike Packer Strike Packer Podría roto Es el Parancapitol Ahí, yo no sé Pues XD No, vamos por los trenes Y rotamos ahora para allá Está sin abrir esta parte A ver, yo voy a hacer para ella de emergencia Porque... Necesito lo que viene siendo el modificador de la P-2020 Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Es que si no Me pido cualquier otra vaina ¿Eso eres tú? Sí Anda Último pelotón Ya está Pues nada, vamos para allá directamente Ya está Verás que guapo va a ser la última fight Sí, sí Y ahora te lo voy avisando Yo me creía que era el que nos reventó Donde vamos a tomar Sí, yo también pensaba que estaba Ahí en las pruebas Pero no Se me ha llevado un cargador Green ligero Te puedo dar uno morado O sea, uno azul Dame a mí, no, venga ¿Es ahora o qué? No, pero es que yo llevo la P-2020 Y soy modificador, entonces Vale, vale Te falta ir bien Espérate que... WTF Ah, que es que se me ha... Se me ha... ¿Qué ha hecho? ¿Qué he tirado? Vale, eso No es que creo que lo he cambiado de... Con la carabina Ah, vale, vale Sí En vez de darle a like y le doy el cuadrado En busca de... Dos Predators Voy a ver a la fight Sí, sí Con esto Con cabeza Bueno, creo que solo es uno Bueno, es que no he fijado La pinta Pero estarán los tres Juntito Pues... Voy a quitarme la P-2020 Si veáis Lo que sea de munición ligera Vale La P-99 Lo voy a pillar el alternator Porque ahí era la última fight Con la P-2020 Y ese modificador GL Mira, están allí Allí hay un enemigo Y... Vale, eso es A ver si los podemos... Ni disparéis, eh Hasta que a lo mejor Les podemos pillar algunos En la tirolina Está subiendo Está escalando uno, eh Sí, se escuchan pasos Al que venga tirolina Lo reventamos, eh Mirad, mirad tirolina Mirad tirolina Tres Dos Uno Va Reventado, cracker ya Nos sube ya Cracker también Abajo el to, eh Probala este Prodecega Joder Vaya deleteada Reventado más arriba, eh Aquí Voy a tirar Pero le han hecho súper mal, tío Sí, han venido Claro, que están en público Confían, se confían En público Están venidos súper spliteados Insane damajes Sí, vamos Ha sido la partida Por la supervivencia Diez minutos de partida, eh Yo creo que pocas partidas Me han durado tan poco, eh La verdad, eh Ahora el puepe de las pruebas Está muy guapo Sí, sí, sí It's like we're in paradise Yeah Yeah La verdad, eh Ya La verdad, eh Gracias por ver el video.